Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, me presento, mi nombre es Rebe, para todas esas personitas nuevas que se están integrando a esta familia y para todas las personas que me siguen desde hace mucho tiempo, les mando un fuerte abrazo desde aquí desde Oregon, espero que estén teniendo un excelente día, en este videito estoy super emocionada porque yo sé que les encantan este tipo de videos, bueno a mi en lo personal me encantan, así es que espero que lo disfruten muchísimo y me puedan acompañar hasta el final del video, vamos a comentar con este video, en este video les traigo algunas decoraciones que he estado comprando en la tienda de segunda, así es que les estaré mostrando todo lo que he estado comprando últimamente, que la verdad yo como siempre se los digo, he encontrado muchos tesoros como ustedes se han dado cuenta en las tiendas de segunda, así es que vamos a comenzar con este videito, lo primero que les quiero mostrar, encontré, hace tiempo estaba buscando ya, ustedes saben que yo hice los sillones de terraza junto con mi esposo, así es que yo estaba buscando muchos colchoncitos, vean donde los vine a encontrar, los encontré en la tienda de segunda, es para dos sillones individuales como los que hice, si no han visto este video se los voy a dejar aquí en la pestañita de arriba, para la que guste o para el que guste hacer, hacer esos silloncitos de terraza que nos quedaron super bonitos, bueno estuve consiguiendo lo que son para dos, viene uno, dos, tres, cuatro, cinco colchoncitos, vean, aquí están, son, ahorita les voy a dejar, voy a tratar de buscarles todo lo que yo compré en la tienda nueva para que se den una idea y comparen los precios, así es que para mi son unas gangas cada que yo doy. Bueno por aquí les voy a enseñar el precio, espero que se alcance a ver, 14.99 me salieron todos los colchoncitos, acá tengo los demás, vean, y por allá está el otro tirado, saben que es lo que me gustó de estos colchones, que los podemos quitar para lavar, vean, es algo de lo que yo estaba buscando porque estuve viendo unos en Target que son parecidos en realidad, pero no se les puede quitar las fundas, así es que es algo de lo que no me gustó, también en Walmart encontré unos que también no se les puede quitar la funda, así es que a la hora de lavar, se imaginan, por eso es que yo estaba buscando y quiero que vean, le voy a arrancar por aquí para que ustedes, o se la voy a dejar, espero que alcancen a ver de qué tienda son, miren, aquí está, en la parte de arriba dice de qué tienda es, estoy bien emocionada porque los encontré a un precio súper súper bueno, o sea, 14.99 y todavía vi un cupón con el 20% de descuento, así es que pagué bien poquito, los voy a estar dejando por aquí, otra cosa, estos ahorita los voy a sacar porque estos sí no los he lavado, otra cosa que encontré en la tienda de segunda y ya les había comentado, es de la misma tienda, todo lo que estuve comprando es de la misma tienda que les he mencionado, me voy a dar una vueltecita por aquí y les voy a enseñar, les voy a enseñar esta cobijita que encontré para Alexa, para su camita de Alexa, estaba totalmente nueva, venía con la etiqueta, esta sí ya la lavé porque ya tiene, yo creo que ya tiene un buen tiempo que la compré, no un buen tiempo, más o menos como un mes, por no mentirles, pero vean, aquí les voy a dejar, también viene, vean aquí la tienda, aquí la pueden ver, estas las estaba buscando en línea y también están bien caras, me encantó el color chicas, me encantó el diseño que trae, trae puras princesas, vean ustedes, qué bonita está, se imaginan, encontré la corona de Alexa también, este lo compré precisamente cuando compré la corona que vieron que le puse en su camita de Alexa, así es que como Alexa ya no va a tener esa cama tan chiquita, ya le vamos a comprar una cama twin se le dice, va a estar genial para su cama, también encontré dos fundas que son de la misma tienda y la verdad me gustaron mucho porque la sala que encargamos es grande, es amplia, entonces estos cojines me van a quedar genial, o ya sea que también los puedo usar para los que tengo en mi cama, estas son unas fundas nada más, pero el tamaño del cojín tiene que ser 26 por 26, lo que me gusta y tenía muchas ganas porque quiero comprar todas las fundas de mis cojines o los cojines que traigan así como que esta pestañita, no sé si se alcanza a ver, miren, es una pestañita, aquí donde ven esta línea es el cosido, así es que le queda una pestaña más o menos así de gruesa, yo quiero que mis cojines sean o las fundas sean así, estos los estuve comprando a dos dólares porque el amarillo estaba a mitad de precio, así es que fueron cuatro dólares por las dos fundas, lo cual están genial también y están totalmente nuevas, nada más que estas también las voy a dejar por aquí porque no las he lavado, conseguí dos, el color también me gustó muchísimo, ahora les voy a mostrar algo que la verdad me encantó y que me quedé con ganas de que hubiera más, ese día le dije a mi esposo que por qué no había más, yo te quería más canastitas de estas, estas canastitas la verdad que se ven bien bonitas, a mi en lo personal me encantan, las estaba buscando desde hace tiempo también pero la verdad si están un poquito caras, vean esto, vean esto cuánto costaron, 10 dólares, por aquí les voy a estar mostrando de que tienda es, es de la misma tienda, de hecho les voy a estar buscando las fotos para que ustedes vean como les dije la diferencia, pero a poco no están divinas estas canastas, vean esto, están bien bien bonitas, vienen totalmente nuevas, por 10 dólares, le digo a mi esposo me hubiese gustado que hubiera agarrado como otras cuatro, la verdad me gustan mucho, ya tengo la idea si todo sale bien y todo se da, yo ya en mente tengo la idea de que es lo, donde las voy a estar utilizando y por eso es que les digo que me quedé con ganas de otras cuatro o cinco, porque la verdad me encantaron, me gustaron muchísimo y se ven bien bonitas en persona, bueno, ya les mostré esta canastita, ahora les voy a mostrar otra canasta que la verdad cuando la vi no dudé en comprarla y sobre todo se van a quedar con la boca abierta cuando vean cuánto cuesta en línea, está bien cara, está bien bien cara la verdad y está bien bonita, vean es de la misma tienda, trae la etiqueta también, vean por aquí y quiero que vean el precio, les quiero mostrar, aquí está la tienda, aquí está el precio, en esta si metí el cupón del 20% de descuento, pero a poco, vean esto, a poco no está divina, vean el terminado que tiene, está un poquito pesada, me gustó su forma, el tamaño, o sea vean, está gigante, la verdad me encantó, le digo a mi esposo que me la imagino en la entrada de la casa o en la sala con unos, con cobijas, bien me la imagino con unos cojines adentro en la sala, no sé, vean, ya estarán viendo en donde la vamos a estar poniendo, miren en la parte de abajo y lo mejor de todo, como les he dicho, el precio, la calidad está genial, ahora les voy a estar mostrando muchas, ya la habían visto en un video que les había mostrado, estuve consiguiendo esta lámpara o la base de la lámpara en la tienda de segunda, me encantó, le voy a dar yo creo que nada más una pintadita, porque si está como que manchada de aquí de amarillo, no sé por qué está, no sé por qué está manchada, está como tipo quemada, no sé, pero vean esto, esto es lo que se está usando ahorita, la verdad me gustó mucho, vean sus orejitas, a poco no está divina, vean el acabado que tiene, ahí está bien, bien bonita, nada más que le digo a mi esposo que le tengo que cortar en la parte de aquí arriba, a ver si la podemos arreglar, porque compré esta pantalla y siento que le queda, vean, esto se ve muy largo, esto de aquí se ve como muy largo, necesito que quede un poquito más abajo, me gustaría algo así más o menos, si algo así tengo la idea, un poquito más abajo, así, más o menos, a ver, esta la conseguí en la tienda de Target por 20 dólares y pues esta creo que la pagué por, si mal no estoy, como 7 dólares, entonces está genial, la verdad me gusta porque son unas, unas lámparas que ahorita se están utilizando, que están muy de tendencia y con todo lo que yo quiero incorporar va a ir perfecta, también les quiero mostrar unas llaves que estuve comprando, estas también las compré en la tienda de segunda, también las encontré totalmente nuevas, si se fijan son llaves para el baño, recuerdan que yo estuve pintando las llaves de mi baño porque las quería negras, vean, les digo que todo llega en su momento, pero llega porque vean esto, las conseguí y vienen en color negro, vienen bien modernas, ahorita voy a tratar de sacar una y que creen, que las estuve buscando en línea y también por aquí les voy a dejar la foto, están bien caras también y están bien modernas, vean esto, así viene, son para el baño, miren, nuevecitas están totalmente nuevas y por aquí van a estar viendo el precio para que vean la diferencia y que vean que en la segunda encontramos muy buenas cosas, siempre les he dicho sabiendo comprar y si ven algo, busquenlo en línea. Me pasó algo bien chistoso, el día que yo andaba en la segunda, al salir de la segunda me encontré a una señora que conozco ya desde hace mucho tiempo, estaba viendo unas sombrillas para el jardín, entonces las saludé y ya no dudé en decirle que si le gustaban se las llevara porque eran de la tienda que les estoy diciendo que es cara, entonces le busqué ahí las sombrillas en el internet y no me la van a creer chicas, estaban en 380 dólares o 350 más o menos y ella las iba a pagar por 75 dólares y estaban bien bonitas, después me arrepentí y dije yo también hubiera comprado una porque siento que si me va a hacer falta una, nada más que si estaban chiquitas yo la ocuparía un poquito más grande para algo que quiero ya más adelante, pero se las llevo y bueno me dijo que se las iba a llevar porque si la calidad estaba súper bien, venían nuevecitas, estaban bien bonitas, por eso les digo que siempre si les gusta algo traten de buscarlo en línea para que vean el valor que tiene porque a veces de verdad que montamos tesoros en las tiendas de segunda, así es que vean esto, dos juegos de llave y los que yo quería, se imaginan y esto los pagué, ya les dije cuánto los pagué, aquí está el precio, miren, tiene, vean, no sé si se alcanza a ver, 24.99 pero estaban a mitad de precio, se imaginan, o sea pagué por las dos 24.99, una ganga verdad, ahorita las voy a acomodar, las voy a poner por acá, bueno ahora otra ganga que encontré, a mí me da risa, me da muchísima risa, pero me río de felicidad, ¿saben por qué? ¿Cuánto hace que ustedes vieron que yo remodelé el cuarto de mi hijo? No tiene mucho, ¿verdad? ¿Qué les dije? Para las que me siguen, siempre, si recuerdan, les dije que a mi hijo le hacía falta una silla para su escritorio y ¿qué creen? Que ya la encontré y no me la van a creer, por aquí les estaré dejando para que ustedes vean cuánto cuesta en línea y vean la silla, me voy a hacer un poquito hacia atrás, voy a bajar un poquito la cámara para que la vean. Miren, aquí está la silla, la silla está divina, está tal como yo la quería, fíjense los colores, está ni mandaba a hacer ese día, tenía una risa pero de felicidad como se los he dicho, la silla estaba totalmente nueva, de hecho traía, de hecho traía hasta la etiqueta, vean, yo se la quité, traía la etiqueta de la tienda, aquí está, miren por aquí, la busqué en línea, esta la tenían en la tienda en $59.99, lo cual di un cupón del 20% de descuento, miren aquí está el precio, espero que se alcance a ver, ay, 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 vean aquí está el precio y como les dije, di el cupón del 20% de descuento, la verdad quedó genial, funciona súper bien, a mi hijo la verdad le encantó, ya ahorita le voy a dejar que le quite los precios porque no había, no lo había dejado para mostrárselas obviamente a ustedes, la silla está genial, de verdad, está súper cómoda y yo feliz por el precio, porque yo le estaba buscando sillas y no me van a dejar mentir pero las sillas, este tipo de sillas están bien caras, las más baratas $100 dólares y eso y más o menos las estamos encontrando, no de muy buena calidad y sobre todo que duren, que era lo que yo quería, la verdad me gustó muchísimo y estoy feliz con esta compra porque mi hijo la necesitaba, así es que la encontré en la segunda, la voy a hacer aquí a un lado, voy a mostrar otra compra que estuve haciendo que también ya les había enseñado, que es este espejo, miren que bonito está, a poco no está divino, me encantó el diseño que trae en la parte de arriba, porque si viene usado, si necesita una manita de gato, yo lo pienso pintar de color dorado, ustedes digan en la parte de abajo que les parece la idea, lo pensaba cortar y tenía algo en mente, pero ya muchos de ustedes me estuvieron diciendo que no, así es que lo voy a estar dejando así por un tiempo, estos espejos los estuve buscando yo en línea desde hace mucho tiempo, están alrededor, de verdad chicas no les miento pero hay desde 700, 800, 900, mil mil y tantos, ya dependiendo, pero están bien caros, así es que para mi, lo encontré en la segunda en 45 dólares y tenía descuento, yo recuerdo que lo pagué como por 33 dólares más o menos, eso es lo que yo recuerdo, entonces, ay yo quedé enamorada, enamorada de este espejo, me gustó muchísimo, la verdad, vean, no pesa mucho, es algo de lo que me gusta también, pero que tal para una entrada, se imaginan que bonito se va a ver, arriba de una chimenea, se imaginan que hermoso se vería, hasta en un comedor pienso yo, no, hacia arriba de un buffet nada más recargado, que no tenga que ir colgado, recargado encima del buffet, al lado una lamparita y otras decoraciones se vería muy bonito y elegante sobre todo, así es que ustedes que opinan, creen que esté bien que lo pinte de color dorado, ustedes que me dicen, bueno, vamos a pasar a las otras compras que tengo, vamos a ponerlo por aquí, con mucho cuidado, no se me vaya a caer, por último les tengo unas compras que realicé ya en la tienda de TJ Maxx, que no quería que pasaran desapercibidas estas compras, porque luego cuando ando haciéndoles o enseñándoles que ando cocinando por allá por Instagram, me preguntan donde compro mis cosas, así es que, este sartencito lo compré en la tienda de TJ Maxx y tengo que decirles que estoy enamorada de él, de verdad, voy a comprar más, yo creo que otros cuatro más, voy a tratar de comprar toda la vajilla si es posible, porque los venden por separados, el otro día vi que vendían toda la vajilla, pero vi unos que la verdad no me iban a servir aquí en mi casa, así es que voy a estar comprando uno por uno a lo mejor, vean, es de esta marca, porque me van a preguntar, así es que por ahí echenle ojito, la busqué en línea, son caros, son muy buenos, lo que me gusta es que los puedes meter dentro de tu horno de cocina, los hornos de la estufa, los puedes meter y cocinar algo, alguna sopa y nada más metes y calientas, la verdad me ha gustado, este ya tengo más o menos, para no mentirles, tengo como dos, no, yo creo que un mes y medio más o menos, porque antes de, pues obviamente decirles que salió bueno, quería usarlo yo aquí en casa, ahora otra cosita que les quiero decir, porque también me preguntan, cuando copo este tipo de sartén que es antiadherente, la verdad les voy a decir algo siempre, para que les duren, porque me han preguntado de mis comales que he comprado también, que ahorita les voy a enseñar otro que compré, que como es que hago para que me duren, ok, lo que yo hago les voy a pasar un tip, primero los curo con un poquito de sal de grano, lo pongo a calentar a temperatura media, ya que está caliente, le pongo lo que es la sal en grano, le muevo a la sal, es como si lo estuviéramos exfoliando, por decirlo así, le mueves así a tu sartén, ya que ves que la sal cambia de color, lo retiras de la lumbre, espera que la sal se enfríe, tiras la sal cuando esté totalmente fría y ya después le pones nada más un poquitín de aceite y dejas que totalmente se enfríe ya tu sartén, tu cazuela y ya va a quedar listo, jamás se te van a pegar las cosas, te va a durar muchísimo y lo vas a conservar, otra cosa que les quiero decir, nunca se les ocurra, es una forma de cuidarlos también, ponerlos siempre a temperatura tan alta, o sea, yo tenía antes la maña, se los juro, tenía la maña de ponerlo en la estufa, le subía a todo para apurarme, verdad, porque todas tenemos prisa y que es lo que pasa, que con el tiempo se te van haciendo chuecos, entonces estás arruinando el teflón, estás arruinando tu cazuela, tu sartén, lo que sea, así es que siempre pónganlo primero a que se caliente a temperatura media o baja y van a ver la diferencia, ya después si le pueden subir, ya cuando tenga la comida y todo, si se le puede subir, pero mientras lo están calentando es a temperatura baja o media, ok, ese es un tip que les comparto y la verdad estoy fascinada, no quería como les dije dejar de mencionarles esto, aparte no es tan caro, me costó 30 dólares y mal no estoy, 30 dólares, hay otros más grandes que tienen su tapa, así es que yo voy a estar comprando más, ya después van a ver mi nueva vajilla cuando la tenga y como les dije, la voy a ir comprando poco a poquito también, bueno, no sé si ustedes recuerdan que ya les había enseñado otra tabla que había comprado hace tiempo que era redonda, pero que les dije que a lo mejor la iba a regresar porque estaba demasiado grande, si la regresé y miren encontré otra perfecta, chiquita como yo la quería, vean que bonita está, vean esto, está lindísima y lo que más me gustó chicas, esta la consiguen en la tienda de TJ Maxx, el precio, 7.99, chequen esto, 7.99, creo que la otra me había costado, si mal no estoy 16 dólares más o menos, pero esta me encantó, me encantó, me encantó, el tamaño era el que quería, por último, para ya no hacer más largo el video, les voy a estar enseñando porque también todas me preguntan que dónde compro mis comales, porque les han encantado, esos comales tienen años que los he estado comprando, eso los compro en la tienda de TJ Maxx, pero ahorita encontré otro más grande, que la verdad no lo quise dejar, me lo traje, vean, es este comal, este si ya después les voy a estar diciendo que tal me salió, los otros que tengo me han fascinado, nada más que si es muy difícil de que los saquen, yo siempre voy y checo y es bien raro cuando, más bien les voy a decir algo, cuando los han traído yo aprovecho y los he comprado, después de ahí me doy otras vueltecitas para ver si hay más o salen más y no, es bien difícil de que los traigan, así es que ahorita aproveché este modelo que acaban de sacar y lo compré, este lo pagué por 24, no se alcanza a ver, 24.99, la verdad está mucho más grande y yo lo quiero para mis tortillas, está genial el tamaño, quedé encantada con esta compra, bueno chicas y chicos esto fue todo por el video de hoy, muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final del video, se los agradezco muchísimo, díganme en la parte de abajo que fue lo que más les gustó de las compras, para mi lo que más me encantó fueron mis canastas, quedé encantada, también con las llaves, la verdad quedé fascinada y no se diga con la silla de mi hijo que la verdad fue una ganga para mí, me ahorré mucho dinero en estas compras, bueno las voy a dejar, espero que puedan regalarme un manita arriba y sobre todo no se les olvide ayudarme a compartir mis videos, chicos nos vemos en el próximo video con más ideas para tu hogar, bye, que tengan excelente día.